a José Luis Rodríguez, diputado y vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y el Congreso precisamente va a promover una iniciativa de reforma a la ley orgánica y al reglamento para permitir que las sesiones se realicen ahora a través de videoconferencia. Pues es lo de hoy, ¿no? Que si el Zoom, aunque ¿qué creen? Que el Zoom se descubrió que dio a conocer algunas pláticas privadas. Hombre, pues, ¿cómo? Oiga, imagínense que alguien andaba viendo vía Zoom a su amante. Pues, ¿cómo? Cuéntenos, José Luis, ¿qué planean hacer o tienen alguna plataforma especial ahí en el Congreso? Platíquenos. ¿Qué tal, Fer? Pues, ¿cómo estás aquí compartiéndoles? Pues, mira, en principio es Zoom, como tú acabas de decir. También hemos dado cuenta y hemos leído algunas notas en otras. En otras naciones donde hay un pirateo de datos personales, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que generar ahí mejores condiciones. Se están haciendo análisis pruebas con otras plataformas. Incluso la del propio Telmex tiene una plataforma de videoconferencias que se está revisando también para efectos de cuál brinda los mejores elementos y herramientas de protección de datos personales. Y, bueno, el principal... O sea, están estudiando por cuál sería, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Porque, oye, además tiene que tener capacidad para cuántas personas, ¿cuántos se conectarían? Sí, mira, en principio 66 legisladores, más del área de servicios parlamentarios, del área de comunicación social. Estamos hablando de alrededor de 100 personas. Entonces, sí tiene que tener un soporte sólido. Y luego, fíjate que hay otra plataforma que es como para dar webinars, pero ahí sí no sé qué tanto se puedan ver tantas personas juntas, aunque es un poco más seguro porque hace falta un código para entrar y bla, bla, bla. Oye, ¿y esto en vista de que viene lo bueno, como dicen por ahí, o por qué hasta ahorita esta medida, mi querido José Luis? Mira, a todos nos agarró esta pandemia en condiciones no previstas, atípicas. Y en el caso del legislativo, pues no fue la excepción. No estaba previsto no sesionar en el propio recinto. Inclusive, debo comentarle al auditorio, sesionamos ya vía remota, vía virtual. Hicimos un ejercicio para que fueran las dos vías, presencial y remoto. Al pleno del Congreso acudimos 22 diputados y diputados. En vía remota se conectaron 25. Con ello, pues tuvimos un quórum de 47 legisladores en el acto. Y ahí discutimos la reforma al artículo cuarto constitucional que hace una semana mencionó el presidente de México, pues que era fundamental para crear el sistema de bienestar para la salud en nuestro país. Y es la reforma que contempla las becas para estudiantes, para personas con discapacidad. Es decir, el Congreso de la Ciudad no ha estado frenado al 100%, pero... Con ese problema. Fíjate. Sí, exacto. Marta Tagle, te voy a decir texto a lo que comentó, que hubo intrusos que entraron como asistentes al foro. Por unos segundos se hicieron del control del administrador de la cuenta en Zoom para poner un video porno y escribir en el chat. Esto fue en el Congreso Económico de Mujeres. Imagínate nada más... Sí, a 10, fíjate que también... En qué situación. Digo, yo no soy persinada y el video porno y... Pero imagínate si hicieron eso. Ahora, imagínate si no pueden falsear una votación. Está complicado. Por eso tenemos que generar controles. Como tú bien mencionabas, uno de los probables controles tiene que ver con generar códigos de acceso personalizados, que no pueda acceder cualquier persona que no tenga una cuenta. Es decir, hoy la tecnología nos brinda muchas herramientas que hay que utilizar, pero hay que utilizarlas con orden y hay que generar reglas. Hay que generar la posibilidad de brindar certidumbre en la firma, en la votación. Imagínate tú que cambian la votación de un sentido a otro, pues eso no puede ser permitido. Entonces, requiere muchos detalles de especificidad técnica para poder avanzar. Ya presentamos la iniciativa y debo decirte que hay otra iniciativa también de acción nacional en el sentido de reformar la ley orgánica y el reglamento para poder avanzar en esta nueva modalidad y no tener frenado una de las actividades prioritarias de esta ciudad, que es el legislativo. Pues sí, imagínate, si no además de aquí a lo que dure, ya estuvo que se perdió todo el tiempo. Sí, pues imagínate que el periodo... Por ejemplo, ahorita, ¿qué decisiones importantes traen ahí enfrente ahorita, en este periodo, como para que el público se entere? Sí, imagínate que quedó frenado el tema de concluir el sistema local anticorrupción. Quedaron frenados... Sí, ahí nomás, imagínate, quedaron frenados los nombramientos de los contralores del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, de la Comisión de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia. Eso en el tema de combate a la corrupción, que realizamos las entrevistas a las personas que decidieron participar, pero ya no fue posible subir el dictamen al pleno. Uy, ok. Imagínate, otro tema fundamental para la ciudad es el que tiene que ver con la planeación. Avanzamos con la ley de planeación de la Ciudad de México, pero quedó trunco el proceso de selección del titular del Instituto de Planeación, que tiene a su cargo, pues nada más y nada menos que generar el programa de desarrollo de esta ciudad en el ámbito económico, social, de derechos humanos. O sea, hay temas realmente fundamentales para que esta ciudad siga avanzando. Bueno, Miquel, José Luis, ¿cuándo sabremos, la gente del público, que se va a hacer de esta forma? O sea, ¿cuándo toman ya la decisión? Mira, esta semana vamos a tener la oportunidad de discutirlo en la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política. Ahí, debo decirte que ya la semana pasada logramos avances importantes. Presentamos como Morena una propuesta para sesiones virtuales de la JUCOPO. La aceptaron todos los partidos. Ese es el primer paso. Entonces, ahí ya les hicimos mención la semana pasada de esta iniciativa. Hemos trabajado con el PRD, con Acción Nacional, con el PRI, obviamente con los aliados, PT, Verde, Encuentro Social, para que podamos generar una ruta de aprobación lo más inmediato, probablemente entre esta semana y la siguiente, y ya poder convocar a sesiones con estas características que hemos compartido. Pues, mi querido José Luis, la mejor de las suertes, que se pongan de acuerdo y que, como tú dices, no se frene ahí la chamba. Esta es hiper urgentísima. Gracias, José Luis.